Gracias Alberto, muy buenas tardes amigos televidentes, ya es miércoles 12 de enero del año 2022, nosotros prestos para de esta plataforma Entre Amigos, llevarles a ustedes el compendio de las principales informaciones acontecidas en el día de hoy, en las últimas horas. Iniciamos hablando de las declaraciones del presidente Luis Abinader, se ha referido a varios temas, entre ellos la culminación del teleférico de esta ciudad de Santiago que aseguró estaría listo para el año 2023, así como también estuvo refiriéndose al tema de reelección, al señalar que no es momento de hablar sobre este tema. Escuchemos. Para el presidente Luis Abinader, algunas de las obras pautadas a ser inauguradas durante los próximos años, destacando entre estas la finalización del teleférico de Santiago y la construcción del monorriel en Santo Domingo. Abinader reveló que el gobierno espera que el teleférico esté finalizado para septiembre del próximo año y el monorriel a finales del 2024. A propósito del presidente Luis Abinader, este ha reiterado una vez más que no es tiempo de hablar de reelección. El presidente de la Sociedad de Neumología y Cirugía del Tórax, Plutarco Arias, expresó que los centros hospitalarios en Santiago están abarrotados de pacientes positivos a la COVID-19. La representante del Poder Ejecutivo en esta ciudad, licenciada Rosa Santos, llevó este miércoles a la Comunidad de Pueblo Nuevo el programa Pinta tu Barrio, con el objetivo de pintar varios hogares que actualmente están en malas condiciones. El senador por Santiago Rodríguez y dirigente choferil Antonio Marte manifestó que en los próximos días presentará todas las documentaciones requeridas por la Junta Central Electoral para que primero la gente sea reconocido como partido luego de renunciar al bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo. Una mujer, miembro de la Policía Municipal y madre de cuatro hijos, falleció en un centro de salud privado en esta ciudad de Santiago luego de una supuesta sobredosis de cocaína que presuntamente le habría suministrado su pareja sentimental, quien, se dice, ya está bajo arresto, aunque no ha sido identificado por las autoridades. La víctima respondía al nombre de Termis Cruz, de 25 años. Así con esta información concluimos por esta tarde este resumen de las principales informaciones aquí en Entre Amigos. La invitación es para que usted nos dé seguimiento a través de nuestras diferentes redes sociales, tanto YouTube, Instagram como Facebook. Así mismo, a través de nuestro portal noticiasentreamigos.com.do usted se mantiene informado y actualizado durante todo el día. Continúe con nuestro contenido que aún queda mucho más, así como la conducción de Alberto José.